Actualmente nosotros nos estamos hospedando en el Hotel Eclipse Cada vez que vamos a San Miguel nos quedamos en el Hotel Eclipse La señora nos ha atendido bastante bien Le agradecemos a la niña Carmen por habernos atendido cada vez que vamos nosotros Nos atiende y nos hospeda excelentemente Si no ahí nos pueden encontrar, el fin de semana nos pueden encontrar en el Hotel Eclipse Que es donde nos estamos hospedando El Hotel Eclipse está a 300 metros de Metro Centro Ah, ya sé, ya sé, vos podes ir ahí por la... Sí, pero no es por Goltry, la Plaza Goltry Ahí nosotros nos hospedamos cuando tenemos un rato de licencia Que lo tengan acá y nosotros que somos de la parte central y occidental del país Queremos descansar un momento, nos vamos a hospedar en el Hotel Eclipse Que es una excelente atención Bueno, la información está dada, ubicadas chicas ¡Gracias! 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 De aquí veo Nueva York howling en la estatua de la libertad de la libertad de la libertad. ¡Patriquenio! Estamos en el Golfo de Fonseca, en la lancha patrullera costera de la Escuela Naval. El capitán a bordo es el Teniente Escobar. Teniente, el funcionamiento de cada uno de los instrumentos de navegación de acá del barco. Sí, correcto. Este, como podemos apreciar acá, este es un más conocido acá en lo que es el ámbito naval, el giro compás, va casi parecido a lo que es una brújula en tierra. Esto es lo que ayuda a la hora de la navegación, es llevar el rumbo correcto de acuerdo a la derrota que se ha trazado. Como podemos ver acá también tenemos lo que es el ecozonda, el cual mide lo que es la profundidad desde el casco de la lancha hasta lo que es el fondo marino. Bueno, disculpe, aquí me dice 31 pies. Ah, correcto. Las medidas que tiene es pies en metros. ¿En metros cuánto sería? En metros, hacemos nada más, como vemos acá, tiene 9.7 metros. No está tan profundo por esos lados. No, no, acá es bastante. Hay parte que donde sí se encuentran canales, lo cual es donde entran las embarcaciones más de mayor calado. En este caso, ¿cuál está la mayor profundidad de acá que el colo? Anda alrededor de...